¡Chicos! ¡Vienen grandes sorpresas! ¡No se muevan! Pero quiero comentarles que aquí los chicos y los chicos de la pandilla se fueron a hacer unas pizzas increíbles. ¡Ay, es bien rica! ¡Riquísimas! ¡Bien rica! ¡Calió María Pía! La prepararon con mucha mozzarella, con jamoncito. ¡Qué ricas son las pizzas, ¿no? ¿Y cuántos te comiste? Yo, la verdad, la verdad, seis o más. ¡Seis! ¿Qué cosa? Seis o más, pues, porque yo quería comerme unas nueve, por lo menos. ¿Qué opinas de eso? Ay, María Pía, yo le dije que comiera menos, pero él quería y quería comer. Quería y quería comer. Bueno, vamos a ver esta súper nota que hicieron los chicos en Papa John's, donde se comen unas pizzas buenas a sala. Quizás, ¿saben qué? Les quiero contar algo. ¡Me muero de hambre! No te preocupes de mí, que le vamos a preparar una deliciosa pizza. ¿Ustedes saben prepararla? ¡Claro que sí! A ver, ¿cómo se prepara? Yo quiero saber. ¡Ay, voy a comer pizza! ¡Ello, bombones! ¿Qué están haciendo, bambinos? ¿Qué pasa aquí hoy? ¡Ay, pero qué es eso! ¿Qué les parece si en vez de que se coman esta pizza que está bien fea y cochina? Yo les doy la solución a sus problemas. ¡Nos vamos al tour de la pizza! ¡Ana, Belén, por favor! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¿Me están bien? ¡Chicos! ¿Ustedes también? ¡Acompáñennos! ¡Nos vemos! ¡Ay, chicos, venga! ¡Hola, Miquito! ¿Qué? ¡Acabamos de llegar a Papa John's! ¡Oye! ¡Pero tú no dijiste que íbamos a comer pizza! ¡Yo no quiero comer papa! ¡Miqui, no me refiero a comer papa! ¡Sino que hemos llegado a Papa John's! ¡Donde preparan las mejores pastas! ¡Eso! ¿Quieren comer pizza? ¡Sí! ¡Mira, Robby! ¿Quién está acá? ¡Ay, es nuestro amigo Mr. Slime! ¡Mr. Slime! ¡Gracias por el globito, Mr. Slime! ¡Gracias! ¡Caso! ¡Vamos, chicos! ¡Avancen, avancen! ¡A comer pizza! ¡Síganme! ¡Ahora sí! ¡Vamos a preparar la pizza! ¡Síganme! ¡Miqui, Miqui, Robby! ¡Eso! ¡Miqui, Miqui, Robby! Y nos encontramos con nuestra amiga... Marjorie. Marjorie. Y ella nos va a enseñar los pasos a seguir para poder preparar una rica pizza. Muy bien. Así es, chicos. Primero vamos a lavarnos las manos antes de preparar nuestra rica y deliciosa pizza. Ahora nos encontramos en la zona de trabajo, ¿verdad? Correcto. Vamos a empezar a preparar nuestras pizzas y el primer insumo que les voy a alcanzar es la harina o Destinator. Espolvoreamos toda y la sobamos despacito sin hincarla, sin aplastarla. Ahora vamos a pasar a hacer el borde de la pizza. Vamos a introducir nuestras manitos en el centro de la masa, de tal forma que se deforma el borde. Luego vamos a juntar nuestras manos y vamos a estirar nuestra masa. Luego vamos a pasar al palmoteo, con nuestras dos manitos, de un lado a otro. Ahora, finalmente, vamos a ponerle el docker. El docker se le pasa para que esos globitos que se han formado se eliminen a causa de la levadura. Luego lo vamos a colocar en la rejilla para que pase por el horno y de esa forma no se queme nuestra pizza. Ahora sí vamos a ponerle los ingredientes. El primero es nuestra salsa pizza hecha de deliciosos tomates y muy frescos. Le vamos a echar en el centro de la masa y a darle la forma de círculo. Luego le echamos cuatro jamoncitos. Finalmente echamos nuestro queso 100% mozarella. Ahora sí está listo para que pase por el horno. ¡Mira, ya está saliendo la pizza! ¡Qué rico! ¡Muy bien! Ahí está. ¡Eso es para Roby! ¡Eso es para Roby! ¡Para Roby! ¡Eso es para mí! ¡Eso es para mí! ¡No, no! ¡Eso también es para Roby! ¡No, para Roby no! Y la última es para que se comparta Valeria con Ana Belén. ¡Sí, es para Valeria y Ana Belén! ¡Muy bien! Y queremos recordarles a todos los amiguitos que pueden venir aquí a Papayón a la Avenida La Marina 2372 y el teléfono es 4526262. Para poder probar esta deliciosa pizza de Papayón. ¡Muy bien! Entonces, ¿vamos a comer? ¡A comer! ¿A comer? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡A comer entonces! ¡Ay! Me imagino que me habrán traído un pedacito, ¿no? ¡Sí! Mi slide de pizza. ¡Me cansó la corda, menos mal! ¡Ya me dieron ganas de comer pizza! ¡Ay! No me han traído ni un pedacito de un champiñón siquiera. Yo traje una para ti, pero se la encargué a mí. ¡Ay, no! Pues encargarla a mí que se la va a comer. Pero bueno, ¿qué les parece? Ella es una pulquita saltarina. Una pulquita saltarina. ¿Qué les parece si premiamos de una vez, entonces, a todos los chicos que estuvieron atentos a Pokémon? ¡No, no, 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 no!